Gracias Noé. Y se trata nada más y nada menos que el negro Miguel Ángel Toledo, este reconocido cantante, autor de sus letras, compositor de sus canciones, quien también ahora ha publicado dos obras de tres. Van a ser presentadas el próximo viernes en la Asociación Gremial Docentes, están todos invitados por supuesto, pero en la previa nos acompaña, es un gusto tenerte aquí. Gracias, muy amables, gracias por invitarme a ustedes. Estamos promocionando esta historia de presentar los libros mañana, donde decías vos en AGD a partir de las 20 y 30 horas. Bueno, son recopilaciones de versos que he escrito durante toda la vida. Yo escribo desde hace mucho tiempo, sin ton ni son, pero escribo, digamos. Una Mañana Lejos y Guitarra Azul, son los nombres de las dos primeras obras. La tercera, ¿te acordás el nombre del libro? Volveremos a danzar sobre los vientos. Bueno, ¿y qué contienen estos libros? Contanos. Y ya te digo, el cancionero es de toda una vida. Yo empecé a escribir eso de los 18 años, 19, empecé a escribir cosas y guardarlas para mí, pero en el boliche, digamos, le cantaba a mis amigos, a mi amigo le gustaba lo que yo escribía. Así que bueno, seguí haciéndolo sin grandes complejos de culpa, digamos. Claro. Así que seguí haciéndolo y bueno, y ahora con el correr de los años y demás, amigos como Omar Isaguirre, Antonio Tello, me dijeron, ¿por qué no publicamos todas esas canciones, esos versos que vos tenés? Y yo le digo que nunca escribí con ese objetivo, digamos, de publicar mis obras, digamos. Claro. Pero me dijeron, no, 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 si es tiempo que lo hagas. Bueno, digo, ese es un trabajo que tienen que hacer ustedes y ellos lo hicieron y yo les agradezco infinitamente. Así que es el resultado de una propuesta, de una iniciativa de estos dos amigos que prácticamente publicás o publicaste, dijeron. Sí, ellos se encargaron de, no de seleccionar, pero sino de corregir, porque yo, viste, les escribo rudimentariamente, ¿no? Y los chicos de cartografía, a quienes agradezco infinitamente su predisposición al reconocimiento de algunas cosas, la posibilidad de llevarlos a práctica y hacer un libro con ellos. Pablo, Demas, José y Marcos son los responsables de Editorial Cartografías, que es una editorial independiente. ¿Qué vas a presentar el viernes? ¿Qué le vas a contar a la gente? Y lo que he contado siempre, vos sabés que yo, cuando pienso en lo que he escrito durante tantos años, pienso que uno lo ha hecho como en defensa propia, digamos, ¿viste? De acuerdo a los acontecimientos que ha tenido que pasar en la vida, uno ha tratado de cantarlo. A mí me parece que hay que cantar mal, bien, peor, pero me parece que el hombre, la mujer, tienen todas las posibilidades. Y el canto es un vehículo que te lleva a mejores lugares. Podés opinar cantando, podés decir cosas muy serias y decirlas cantando sin que dejen de ser serias. Entonces a mí siempre me interesó eso porque yo escuchaba a los cantores de mi pueblo, a los de mi barrio, viejos cantores, esa forma tan clara de decir las cosas y cosas que yo conocía. Entonces todo ese gaucherío que había ahí alrededor de mi vida, de mi infancia, me ayudó a decir las cosas desde un lugar. Yo canto desde un lugar social y que siempre creo pertenecer a ese lugar, aunque ha pasado los años y he hecho otras cosas en mi vida. Omega. Negro, te invito, tenemos una comunicación telefónica, se trata de Pablo Dema, uno de los responsables de esta editorial. Así que te invito a que dialoguemos con él. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, gracias por este contacto. Hola, buen día Paula y buen día a Miguel Ángel y a todos los convencionarios de la Universidad. Bien, bueno, contanos, ¿cómo llega a manos de los responsables de la editorial esta propuesta? Bueno, fue un poco por azar en realidad porque se dio una circunstancia que fue la producción de un video de una producción audiovisual que hizo Antonio Tello el año pasado en realidad que viene llevando adelante desde el área de literatura de la Casa de la Cultura y él hizo una serie de producciones con escritores de Córdoba estaba Osvaldo Guevara Nicotra, María Calviño una serie de escritores de Córdoba y en esa serie aparece también un trabajo sobre Miguel Ángel cuando se vio eso por primera vez también se dio la ocasión de que estaba Omar Izaguirre, amigo y siempre cercano a nosotros y al mundo de la literatura y él contó en ese momento que había hecho había tipeado toda la producción las letras, todo lo que Miguel Ángel tenía escrito que habían estado revisando eso y que eso no estaba en ninguna parte en realidad plasmado entonces yo ahí entre el público incluso el disco hay que le quepa el sallo que se lo ponga me parece que esto habría que publicarlo o algo así entonces bueno nosotros desde Cartografía hemos estado tratando de difundir la producción local de Córdoba la literatura la poesía la novelística de obras de cuentos etcétera vimos ahí que había una hermosa oportunidad para hacer sus libros ese fue un poco el germen digamos volveremos a danzar sobre los vientos es la tercera de la tercera obra de estos tres tomos que ustedes han propuesto ¿por qué esta trilogía? sí bueno en realidad yo hice como un poco el trabajo de tomar el material que había organizado un poco Omar que era pasar todas esas esas letras esas canciones y pensé cómo lo podíamos editar pensé que podíamos hacer un solo volumen pero iba a ser muy muy voluminoso y queríamos tener que inaugurar algún tipo de formato nuevo y como nosotros tenemos una colección que se llama Arquipiélago que es de poesía y queríamos que los poemas y las canciones de Miguel estuviesen en esa colección que se leyeran ahí junto con otros poetas que tenemos en la colección Formía Antonio Tello Pedro Centeno Magui Raymerich poetas más grandes más jóvenes con distintos estilos pero queríamos mostrar entonces dentro de esa colección la diversidad de voces poéticas de la ciudad y entonces yo pensé que había que ponerlo en ese formato en esa colección y hacer libros que tengan más o menos el volumen que suelen tener esos libros que son unos libros relativamente breves de unas 60 páginas que aparte circulan muy bien digamos son libros que tienen un precio bastante bajo son lindos digamos y se pueden se pueden llevar a todos lados a las ferias o sea es un libro que tiene mucha como dinámica entonces pensamos dividir todos los poemas en tres partes sacamos los dos primeros juntos y la idea fue ir titulando los libros con un verso o una parte de un verso de alguno de los temas de Miguel como el primero remite a una más a sus orígenes a su infancia porque esa canción habla de eso de su de su nacimiento digamos me gustó tomar en el último volumen un verso que tuviese una una indicación hacia el futuro digamos Pablo volveremos a danzar Pablo vos decías que son muy accesibles los costos de estos libros que pueden ser adquiridos en cualquier librería de Río Cuarto si todavía no están porque hemos hecho como en otras oportunidades de cartografía es una editorial cooperativa digamos estamos a la cabeza José y Marco y yo pero hay un grupo de gente que son escritores también que son amigos de la literatura de la lectura que han estado siempre cerca entonces las ediciones se van como solventando no sé según según la ocasión digamos encontrando la 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 modalidad en este caso se nos ocurrió hacer una especie de preventa del libro o sea vender el libro antes de que estuviese impreso como un modo de financiarlo lo hicimos junto con Omar y Zaguirre y por las redes sociales y otras formas así que el libro se vendieron los dos libros juntos a 200 pesos hasta hacer que los retiramos del imprensa digamos bien muy económica la obra entonces accesible totalmente es así un precio casi del costo del libro digamos simplemente volver a a recuperarnos digamos y hacer otro proyecto entonces el libro va a estar en librerías desde el lunes y a un precio aproximadamente de 150 pesos cada uno gracias por este aporte ha sido un placer tenerte aquí en pantalla libre bueno muchísimas gracias por la difusión y un abrazo grande a Miguel Ángel nos veremos el viernes y están todos invitados porque va a haber bueno poesía, música y amigos así que los invitamos a todos muchísimas gracias gracias Pablo gracias bueno Miguel le vamos poniendo un poco de música bueno cantemos un poquito no es momento de cantar a la mañana no bueno por la voz así dice pero bueno ya estamos cerca del mediodía esta canción desde donde sale el título del libro una mañana lejos se llama canción para mi niño lejos que habla precisamente de los orígenes nací en abril una mañana lejos una mañana lejos cuando el otoño convertía en oro la fiesta verde con que se vestía las esperanzas de un verano viejo nací en abril descalzos y mil palomas en libertad mágico mundo donde te has ido llevando el niño que ya no está donde encerraron las mil palomas que antes volaba de libertad donde encerraron donde encerraron las mil palomas que antes volaban en libertad donde encerraron las mil palomas que antes volaban de libertad que antes volaban de libertad bravo hermoso muchas gracias esta canción la escribí cuando yo tenía 25 años 26 ni sabía lo que vendría 40 años después que son los que tengo más de más ahora me parecía que estaba tan viejo yo y no estaba tan viejo en ese tiempo pero bastante joven este niño lejos al que vos le cantas se imaginaba que alguna vez iba a ser destacado ciudadano ilustre que iba a publicar tres obras no yo he sido un tipo muy afortunado en algunas cosas en estas cosas totalmente afortunado yo tenía amigos oferentes sinceros una mujer hijos he tenido un trabajo un buen trabajo y las otras vicisitudes que no son tan alegres están por ahí representadas en algunas cosas pero soy un agradecido de la vida bueno y nos deleitas con otro tema te invitamos te puedes quedar en el programa con nosotros si como no con mucho gusto nos vamos a ir a una pausa vamos a compartir otro tema con vos y si te quedas hacemos un gran cierre gran aprovechando tu presencia con buena música ¿ahora querés que hagamos el tema? hacemos un tema ahora y después hacemos otro si música es lo que te sobra te leo nos vamos a la pausa con un tema no sin antes mientras te preparás invito a la gente mañana en AGD 20 y 30 mañana 7 la presentación de los libros de Miguel Ángel Toledo acérquense allí en Las Heras y Rivadavia música y te quedas con nosotros aquí en el pantalla libre este lo voy a leer se llama El Olvidado lo musicalicé también pero lo vas a recitar lo voy a leer y está dedicado a los aljubilados de las décadas del 90 que aparentemente venimos para ese lado los jubilados de nuevo dice los dejamos caer en cualquier plaza junto con las palomas olvidados hasta que forma parte del paisaje como una cosa más el jubilado donde fueron los nidos construidos por este hombre de azul para sus hijos en que esquina cualquiera lo han dejado con hilachas de sueños despojado quien le quebró las alas de sus sueños quien le robó la luz que le alumbraba las manos del amor se le han quedado como un pájaro solo y olvidado donde está el forjador del tiempo nuevo el que vio florecer la madrugada el hombre humedecido de rocío aquel el de la rosa enarbolada está aquí en el medio de la calle bajo el sol con los puños levantados tratando de salvar la primavera que le viene creciendo sobre el costado se le llama exclusión a esta manera de desaparecer a las personas excluido marginal desocupado pobre mundo feroz globalizado nosotros te nombramos padre nuestro que junto con el hijo despojado luchando sobre el verde de la vida la dignidad del hombre ha recobrado hermoso bellísimo nunca más apropiado está también es una de las compilaciones de las obras quedate con nosotros gracias por tu presencia hacemos un cierre como lo prometimos con un músico grande de río cuarto el negro Miguel Ángel Toledo a las 17 a las 22 pueden volver a ver este programa y nos reencontramos mañana en vivo a las 11 de la mañana hasta mañana buena tarde ser muy amables los voy a invitar nuevamente para mañana a las 20 y 30 horas va a cantar Caíto Acosta va a estar Jorge Yusbery Diego González y mi hija Rocío que es la autora de los dibujos de tapa de los libros le voy a cantar una milonguita escrita en el año 2000 nos quieren hacer creer que la historia terminó y que en este pozo ciego quedamos usted y yo hemos sido despojados en esta historia reciente por bandas de forajidos que nos roban y nos mienten resistamos compañero juntando neñita ardiente que no quedará pan crudo cuando el horno se caliente nos dicen como al descuido que ya no hay ideologías que ya no somos un pueblo comunidad o toldería sino simple mano de obra barata y de pasantías antojos de un patrón lejos que nos digita la vida multinacional del odio libre mercado de esclavos en donde grazlan los cuervos festejando los robados en la libre economía de este popular mercado se mueren de hambre los niños y los viejos olvidados globalizados y tontos cada cual en su agujero la TV nos ha juntado en un triste noticiero que se acuerda de nosotros en la muerte del obrero que se cae y lacha y sueño resistamos compañero júntese con el amigo y el señor desocupado y construya con urgencia un no rotundo y sin vueltas crecerá junto a los vientos de sus amigos el amparo verá que no es tan difícil solo es toma de conciencia aférrese al mejor sueño que alguna vez ha tenido inútrase de los vientos pa' no caer en olvidos no haga caso de los cantos que acarician el oído y haga como el hornerito cantando construya el nido y resista compañero los embates del olvido que como la primavera volveremos florecidos resistamos compañero ni un tranco más para atrás de la muerte no se vuelve no retrocedamos más ¡Gracias a todos! Amén